Aquí tenemos a los Ramones Echegus 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 Arreglas Echegus A reglas Venga suerte Echegus Echegus hay un paso ahí complicado baja y a la derecha ten cuidado, frena no embales la bici la aviso yo ¿qué? ¿cómo vamos? ¡vamos! Marta Atlántica 2.20 hecha, completada ¿qué? ¿cómo fue hoy? a mí lo de la persecución de ayer me vació hoy hubo que aplicar modo eco del kilómetro 6 al 56 y luego ya, 5 kilómetros finales, a vaciarse el 0 de nuevo a ver los míticos a ver, ¿cómo fueron los míticos? que acabaron jodidos pero contentos jodidos para arriba y abajo disfrutando como siempre hoy había más repechos que ayer un poquito más largo hoy había unas rachadas buenas ayer la paralaya que subía para arriba pero antes disfrutaste con la bajadita seguro la barraquita aquella estaba guapa esa es media barraca la barraca entera la hacemos hasta abajo de todo la barraca entera baja medio hasta abajo de todo y tiene saltos que nosotros no vimos ¿no? y tienes cortados y tienes peraltes que suben por un lado del muro o por otro la barraca entera esa es media barraca lo que hicimos hoy es media barraca a mí me dijeron eso que luego tiene algún cortado algún salto que tú ya habrás hecho futuro sí, sí, sí pero lo que pasa que el remonte de esa es feis es una petada ah, sí porque bajas muchísimo bajas muchísimo y después tienes quedas por debajo de Hermelo y tienes que subir casi todo hasta el bar ese ¿cómo se llama? la armaría el bar tal pero petadones pero bueno para hacer un buen lance está bien lo que pasa es que a ver la subida lo dices tú que era dura pero también llegas al merendero recortaba mucho hasta arriba claro, claro sí, pero era era más bonita la de hace dos años la de hace la de que el senderito que te ha llevado hasta el río ese, ese, ese ese ha subido este año la pasamos de largo claro porque si se ha subido aparte iba a crecer alrededor de la montaña y le ibas haciendo mal era más bonito hace dos años pero bueno se acabó que le importa yo la última bajada bajé por el aire el jacuzzi estaba jaco estaba jaco allí lo tenía rastreadito todo fue a limpiar hoy mandó la foto ayer fue a limpiar ayer dijo vayan a limpiar sí está todo rastreadito va a limpiar a ver tiene las raíces porque el agua se llevó bastante tierra pero está bien todo bien hay que dejar el espacio entre de delante porque te levanta polvo te levanta piedras entonces te levantas el hueco y después a volar el winter is coming tenemos que volver al PIA esta entrenada ¿no? hay que limpiarlo ahora hay que ir a a Centuronber vamos vamos a ir yo estoy anotado el Centuronber sí sí porque hay algún tramito nuevo este año sube al Calleiro Galinier 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 agradeció que Felipe Campos fuera a salir desde el principio buscando el podio que estaba 7 minutos creo porque ayer pinchó y puso un ritmo muy fuerte desde el principio hoy fue con vosotros todo el rato todo el rato todo el rato y tirando siempre puso un ritmo muy fuerte bueno te los quito entrenando puso un ritmo muy muy fuerte desde el principio y nada arrueda todo el día arrueda todo el día y después en un tramo hubo una confusión volvimos a bajar el puerto que habíamos bueno el puerto que habíamos subido volvimos a partir abajo y nos dijimos que llevábamos un grupo de novedades a la vida que no está entonces ya se puso el Felipe a tope lo que daba porque pensaba que era el tipo que estaba a cocer entonces quería cogerlo y volver a meterle tiempo pero cuando nos cogimos resulta que no que no era así que se planteó un posto y luego en la bajada esta del jacuzzi famosa no es no estuvo él y yo y después hasta hasta ahí volvimos a hacer así no parece para él ya ves estaba rastreadito estaba limpito pero tiene muchas raíces y me cansa mucho aparte yo que soy carretero macho tengo las manos con un dolor me voy a tardar la voy a meter en hielo para relajarla me cansa mucho porque además desde ahí hasta la carretera final son como 10 kilómetros de bajada de bajada pura de enduro de tan en un segundo de descanso y final a ti te iba peor la etapa de hoy me iba peor me iba peor ayer tenía más llano podía pero bueno la verdad es que me defiendo bajando pensé que iba a bajar peor y si comparamos los senderos las bajadas de paralaya como estos son distintos porque los de paralaya son más lisos menos raíces más de fluir por los senderos este era más de enduro de impacto entonces yo me estoy muy acostumbrado lo que pasa es que cuando bajamos paralaya bajada con mucho flow pensamos que vamos a subir por la pista lisa pero hasta el merendero nos acortaron allí por una trampa era importante salió con todo y va para arriba y aparte ser súper empinado era súper técnico con huecos del agua del agua fluvial que baja por ahí y tal súper súper técnico pensaba más eso y buscando la trazada que después toda la pista que vas coges un ritmo y te pones para el bing bing era peor el principio que el pincel pero el balance general de una prueba por etapas de mountain bike ¿qué te pareció? es muy 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 divertido aparte es lo que te dije ayer el postpartido como decimos es increíble aquí charlando contando las batallitas que si pinta que si callos que si no sé qué pero es increíble ojalá ojalá está ambiente en el mundo de carretera que es todo más profesional todo más interesante todo más más venido esto es otro rollo es súper genial enhorabuena es una persona seria la persona más seria que hay por aquí cuéntame cómo fue la etapa de hoy ¿qué te pareció? bueno la verdad que impresionante el recorrido todo el rato sardero y más sardero sin ningún minuto de descanso y bueno desde la salida un portugal empezó a tope y nada detrás de él nos fuimos cuatro David ¿el campeón del mundo? no no Filipe Campos no fuimos cuatro y después nos enganchó el campeón del mundo y ya nos fuimos a los cinco durante todas las datas y nada hasta el final ¿en quién ibas? ¿en Guille? sí, fuimos Guille mi padre la misma Felipe Campos y yo vale lo que pasa es que había mucho sendero hoy ¿no? el bucle olvidaste ser el bucle que puede ser sí tuvimos un pequeño despiste y bajamos después volvimos a subir y ahí perdimos bastante tiempo nos adelantó una pareja no nos dimos cuenta y ya está no pasa nada ¿y qué te parecieron las trialeras gallegas así de monte cerrado? eso en mi casa no lo tengo y la verdad que he flipado es alucinante con los finales esos muy guapo muy guapo ¿te gusta ese tipo de flow? bueno, es distinto ¿no? a vuestro terreno es totalmente distinto en mi casa nada más que tengo olivo y olivo y ficha y nada es flipante es alucinante ahí ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Lo ves? ¡Venga! ¡Vale para arriba! ¡Epa! ¡Cuidado, gran plato! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Urba! ¡Vamos! ¡Pedra! ¡Debaixa! ¡Oye! ¡Otra pedra! ¡Vamos! ¡Dais, mom! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias. Vamos aquí. ¡Frenando! ¡Ese cano! ¡Vamos! ¡Está bien, güey! ¡Vamos! 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 ¡Opa! ¡Salto! ¡Cómo mola, eh! ¡Vamos! Cuidado ahí en una curva derecha, ¿vale? ¡La conoces! ¡Ya la verás! ¡Baja ahí a la derecha! ¡Ten cuidado, eh! ¡Frena! ¡No, os vales la vista! ¡Lo ha dicho yo! ¡Ahí, a partir de ahí! ¡Vale! ¡Después de que pases el marco de pie! ¡Esta curva! ¡Vete despacio, eh! ¡Vale! ¡Que se cierra mucho ahí! ¡Esta, esa, esa! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí la tienes! ¡Esto la gente se baja! ¡Venga, a ver! ¡Voy! ¡A derecha, a derecha! ¡Voy! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Pinta de despegue! ¡Dejadla ir! ¡Dejadla ir! ¡Solo la curva al final! ¡No tiene nada! ¡Esta curva se cierra! ¡Por la derecha, derecha! ¡Escalones! ¡Apóyate bien! ¡Apóyate bien, pero al temor! ¡Salimos a la carretera ya! ¡Vale! ¡Se cierra derecha ahí, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Derecha, se cierra! ¡Vamos! ¡Cuidado ahí el surco! ¡Por el medio, por el medio! ¡No tiene nada! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien salvado! ¡Muy bien salvado! ¡Se te desbocó ahí, eh! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale, vale! ¡Apóyate bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien!